Vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Oración dirigida a San Expedito, por las causas perdidas, imposibles y crisis económicas. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. Dios, oh glorioso San Expedito, abogado de las causas justas y urgentes, cuídanos en esta hora de aflicción y desesperación, que de por cada uno de nosotros, ante nuestro Señor Jesucristo, tú que eres un santo guerrero, eres santo de los desesperados. Es el santo de las causas urgentes, tú el santo de los afligidos y de los que han perdido la esperanza. Tú que alejas a quienes nos quieren hacer daño, danos, transmítenos fuerzas, curaje y serenidad, para poder resistir, como tú lo hiciste, ante los ataques del adversario. San Expedito, ayúdanos a superar estas horas tan difíciles, protege a todos los que estamos haciendo esta oración. La familia, la juventud, a los enfermos, el trabajo y los negocios. Te pedimos, oh San Expedito, que atiendas nuestro pedido con urgencia. Amado San Expedito, tú que eres bendito en los cielos y en la tierra, también el patrón de las causas perdidas y milagroso intercesor en los asuntos urgentes. Yo con toda humildad y confianza, con toda mi fe y esperanza puesta en ti, te suplico por favor que vengas en mi auxilio y no demores en socorrerme, pues con gran urgencia te necesito. San Expedito, bendito protector nuestro, guerrero y mártir, que ahora gozas del paraíso eterno. Hoy me arrodillo ante ti, para pedir de tu asistencia, por favor auxílame en estos momentos de gran premura, pues la angustia se apodera de mí y necesito de la ayuda del Señor. Querido Expedito, las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso, pues a menudo vivo en estado de preocupación y de depresión continua. Me siento en soledad y el abatimiento me acompaña. El desconcierto me guía y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Por eso tú que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame por favor. Te lo suplico, santo glorioso, para levantarme en este momento y poder seguir adelante con mi vida. Oh bendito santo, de corazón bondadoso, bríndame por favor tu apoyo. Lleva mis ruegos al Señor y por intercesión de la Santísima Virgen, alcánzame el perdón de mis pecados y la gracia de mejorar mi vida. Oh San Expedito, gran protector y poderoso auxilio, dame si deseas una luz de esperanza. Yo con ilusión pongo mi confianza en ti, pues sé que contigo a mi lado mi petición de seguro la podrás conceder, si es para mi propio bien y para la gloria de Dios nuestro Señor. Te pido San Expedito que acudas presto y derrame sobre mí el valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias, para que con tu mediación logres solucionar las angustiosas necesidades que tengo de salud, en el amor, los problemas económicos que me apremian y la ruina de la que no sé cómo salir. Por eso te pido que con tu calidad me concedas esto que estoy necesitando. Ayúdame a utilizar mi coraje, a desarrollar mi fuerza y a potenciar mi voluntad para que la terrible situación por la que ahora estoy pasando se resuelva pronto y todo quede en un recuerdo. Que todo sea una experiencia que tuve que pasar para aprender y mejorar y que el solucionados los obstáculos se me abran las puertas a un futuro de bienestar, de éxito y de prosperidad. Yo por mi parte me comprometo a seguir tus ejemplos y a propragar esta gran devoción por ti. San expedito de las causas justas y urgentes, intercede por mí junto a nuestro Señor Jesucristo para que vengan y socorro en esta hora de aflicción y desesperanza. Mi buen San expedito, tú que eres el santo guerrero, tú que eres el santo de los afligidos, que eres el santo de los desesperados y de las causas urgentes. Por favor, protégeme, ayúdame y otórgame fuerza, coraje y serenidad. Santo bendito, ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de toda grave enfermedad, en especial de las contagiosas. También protégeme de todos los que puedan perjudicarme. protege a mi familia y por favor atiende mi pedido con urgencia. Te lo suplico, por favor. Devuélveme la paz y la tranquilidad, mi querido San expedito. Yo estaré infinitamente agradecido por el resto de mi vida y propagaré tu nombre a todos los que tienen fe en Dios nuestro Señor. Gracias, San expedito, santo benevolente, pues sé que estás aquí conmigo escuchándome y dispuesto a ayudarme. Por eso tengo el convencimiento de que todo comenzará a mejorar en este mismo instante. Porque tienes la gracia de nuestro amado Dios y Señor y yo te lo agradeceré el resto de mi vida y seré siempre testigo de tu amor. Así sea. San expedito, intercede ante nuestro Señor Jesucristo que volvamos a sentir paz, serenidad, fe y confianza. Por todo lo que haces, nosotros te estaremos agradecidos por el resto de la vida y propagaremos tu nombre a todas aquellas personas que necesiten como nosotros de tu valiosa intercesión. Te invito para que en acción de gracias pidan conmigo el Padre nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén te ha gustado esta oración elevada a los cielos recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración Dios te bendiga animación a los cielos